Bueno, para los amigos del Grupo Los Antis, esta chacarera de otro gran amigo, Daniel Cañeto, de Quilme. Aunque yo me muera, vamos. Sueño de mi vida, no te pongas triste, yo siempre te quise con el corazón. Si alguna noche me está, ya no estoy bocón. Siento que mi vida ya me está dejando, el tiempo marcando, ella es de dolor. Tal vez en otro mundo tenga solución. Señor. Siempre fue mi sueño, el darte mi vida. Hermosa mi niña, yo te doy mi amor, serás tú mi camino y el último bueno. No dejaré de amarte al que yo me muera. Esta primavera, si lo quiere Dios, me llevaré tus ojos en mi corazón.